El vigilante de la morgue, toda mi vida he trabajado en vigilancia, al igual que muchas personas durante el inicio de la pandemia de COVID, me quedé sin empleo, debido a que la empresa de vigilancia en la que trabajaba, tuvo que hacer recortes de personal, ya que varias oficinas a las que se le prestaba ese servicio cerraron, fue un momento difícil, mi esposa que es ama de casa empezó a vender postres a los vecinos con la ayuda de mi hija menor, y afortunadamente la mayor de mis hijas estaba trabajando desde la casa, el caso es que estuve un par de meses sin empleo, hasta que un compañero de la empresa en la que trabajaba anteriormente me llamó para contarme que había un lugar en el que estaban solicitando vigilantes, era un instituto que se dedicaba a la medicina forense, no diré el nombre, pero sé que en cada país hay una entidad encargada de eso, de realizar investigaciones y autopsias para casos en que la ley lo requiere, tal vez en otro momento de mi vida, lo hubiese pensado con más detenimiento, pero debido a la situación, no dudé en presentarme para trabajar allí, había que llenar una solicitud en línea y luego asistir a la entrevista de trabajo, afortunadamente conseguí el empleo, al igual que mi compañero, las primeras semanas fueron más de reconocimiento del lugar, de saber cómo eran las dinámicas de trabajo, los turnos que rotaban, una semana de noche y una semana de día, era una institución bastante grande, tenía varias oficinas y laboratorios, al principio el lugar me parecía algo extraño, sobre todo la zona en donde estaba la morgue o los depósitos de cadáveres, como les llamaban allá, no pasaron muchos días cuando los compañeros antiguos empezaron a hablar sobre las cosas extrañas que ocurrían en ese lugar, ya fuera que les hubiese pasado a ellos mismos o a alguien más, contaban que a veces se veían fantasmas, como personas perdidas por los pasillos que llevaban a la morgue, o a veces escuchaban lamentos, sobre todo durante los turnos nocturnos, la verdad es que yo nunca he sido muy supersticioso, aunque tengo respeto con el más allá, creo que es con los vivos con quienes hay que tener más cuidado, incluso hoy sigo pensando así, a pesar de lo que yo mismo viví en la morgue, en uno de mis primeros turnos de noche, mientras hacía la ronda paseé junto al laboratorio de criminalística, estaba cerrado, pero desde afuera podía ver a través de los grandes ventanales, y de todos modos, todo el lugar tiene un circuito cerrado de vídeo, justo cuando terminé de pasar, me pareció escuchar unos pasos, regresé para ver con detenimiento, pero no había nadie, continué mi camino sin prestar mucha atención a lo que había ocurrido, entonces escuché que uno de mis compañeros me llamaba por la radio, para que fuera hasta el puesto de vigilancia, parecía un poco alterado, así que pregunté si había algún problema, a lo que él me respondió, que no, pero que debía mostrarme algo, cuando llegué, noté que mi compañero se veía muy preocupado, me pidió que me sentara, pues quería enseñarme algo que había grabado, miré el monitor, y me vi a mí mismo caminando junto al laboratorio, de repente aparecía una pequeña interferencia, que no podía ver el vídeo por un par de segundos, y luego se veía el momento en el que yo había creído escuchar algo, me quedé viendo a mi compañero sin entender cuál era el problema de la grabación, él se quedó como paralizado por unos instantes, hasta que me dijo que estaba seguro de haber visto una especie de sombra detrás de mí, cuando había pasado por el laboratorio, estaba seguro de que yo la había sentido, pues justo después de que la sombra pasó, fue cuando yo regresé a revisar por segunda vez el lugar, le dije que me había regresado a revisar, porque creí haber escuchado unos pasos, pero no había visto a nadie allí, además en el vídeo no había nada extraño aparte de la interferencia, en ese momento llegó nuestro otro compañero, pues la empresa siempre mantenía tres vigilantes para cada turno, nosotros le contamos lo que había sucedido, y él que ya llevaba casi un año en aquel empleo, nos dijo que ese tipo de cosas pasaban a menudo en ese lugar, se escuchaban ruidos extraños, e incluso había quienes aseguraban haber visto a los muertos de la morgue moviéndose, y caminando por los pasillos, pero nunca había pasado algo realmente grave, pasó el tiempo, y cuando llevaba más o menos un mes trabajando ahí, la menor de mis hijas cumplió 15 años, debido a la pandemia decidimos que lo mejor era posponer la fiesta, pero sin embargo hicimos una pequeña reunión con la familia más cerca, un sábado por la noche, esa semana yo había tenido el turno de día, pero el domingo debía iniciar con el turno de la noche, pensé que tendría suficiente tiempo para descansar, pero la verdad es que no fue así, sin embargo yo tenía ya muchos años de experiencia en el trabajo, y sabía cómo lidiar con el cansancio, esa noche entré a trabajar como de costumbre, cuando llegó el momento de hacer la ronda, mis dos compañeros se fueron, y yo me quedé viendo las cámaras de seguridad, empecé a sentir mucho cansancio, por suerte teníamos café en el lugar de trabajo, tomé una taza, e hice un esfuerzo para continuar despierto, en ese momento me arrepentí de no haber ido yo mismo a hacer la ronda de medianoche, continué observando las cámaras, todo parecía muy tranquilo, de repente los párpados empezaron a pesarme, los ojos se me cerraban, no podía evitar quedarme dormido, sentí que no habían pasado más de dos minutos, cuando abrí los ojos sobresaltado, todo estaba oscuro, no lograba ver nada, tomé la linterna que tenía en el chaleco, y la encendí, intenté ver a mi alrededor, me sentía desubicado, noté que estaba haciendo mucho frío, más frío del que hacía en la calle, entonces fue cuando me di cuenta en dónde estaba, vi los refrigeradores, y las mesas metálicas en donde los forenses hacían los procedimientos, estaba dentro de la morgue, pero no tenía la menor idea de cómo era que había terminado dentro de ese lugar, pues ver que sobre una de las mesas había un cuerpo cubierto por un plástico, sentí un escalofrío, el lugar tenía un olor muy fuerte como a químicos, como pude me acercar a la puerta para salir de allí, pero estaba cerrada, intenté mantener la calma, incluso llegué a pensar que tal vez mis compañeros estaban jugándome una broma, pero no los creía capaces de eso, entonces escuché un ruido que provenía del otro lado de la sala, alumbré a ese lugar que era donde estaba la mesa metálica, entonces vi el mismo cuerpo cubierto por el plástico, pero estaba sentado, y un segundo después cayó acostado nuevamente sobre la mesa, me sobresalté, intenté buscar el interruptor de la luz hasta que logré encenderla, todo parecía normal, el cuerpo estaba sobre la mesa, y no parecía haberse movido, intenté nuevamente girar la perilla de la puerta para salir de ese lugar, pero parecía estar atrancada, sentí que el frío podía atravesar mis huesos, estaba desesperado por salir de ahí, agarré mi radio y empecé a llamar a mis compañeros, uno me contestó, pero la señal se cortaba, intenté decirle que estaba atrapado dentro de la morgue, y al principio no supe si había logrado entenderme, tuve que esperar un rato hasta que escuché unos pasos acercarse del otro lado de la puerta, era uno de mis compañeros que de alguna manera no tuvo ningún inconveniente en abrir la puerta, me preguntó por qué estaba ahí, y me dijo que si a solo un par de minutos me había visto en el puesto de vigilancia, no tuve más remedio que contarle la verdad, que el cansancio me había vencido, que por unos instantes me dormí, y me había despertado dentro de la morgue, y aunque al principio lo dudé, terminé contándole que creía haber visto a uno de los muertos moverse, noté que estaba un poco asustado, me dijo que mientras él terminaba la ronda en ese piso, yo fuera a ver los monitores del circuito cerrado de vigilancia, después de todo no era recomendable dejarlos solos tanto tiempo, dijo que lo esperara para que viéramos los videos de las cámaras, y así sabríamos bien qué había pasado, esperé a mi compañero para ver la grabación, en ella se veía el momento en que yo me había quedado solo, y empezaba a ganarme el sueño, pero entonces algo extraño ocurría, parecía que me había dormido, y de repente mi cuerpo se sacudía por un instante, entonces me levantaba de la silla, y miraba hacia alrededor que llevaba a la morgue, empezaba a caminar y me detenía, era como si estuviese hablando con alguien, pero no había nadie allí, continuaba caminando, pero de una forma extraña, arrastrando los pies y con la cabeza viendo hacia el suelo, seguía caminando hasta entrar a la morgue, y unos momentos después, aparecía mi compañero, fue muy extraño porque yo no recordaba nada de lo que estaba viendo en la grabación, y era evidente que se me veía actuando de forma rara, mi compañero llevaba mucho más tiempo trabajando en aquel lugar, me dijo que allí pasaban cosas extrañas de vez en cuando, lo mejor era que olvidáramos lo que había ocurrido, y a partir de ese día debíamos tener más cuidado, sobre todo durante los turnos nocturnos, en los días siguientes estuve más alerta que nunca, sentía que en cualquier momento podía volver a ocurrir algún evento extraño, incluso cuando estaba en mi casa, a veces cuando estaba en el trabajo, y caminaba por los pasillos que conducían a la morgue, me parecía escuchar ruidos de sillas que se arrastraban, no puedo decir que terminé acostumbrándome a esto, pero con el tiempo, se volvió parte de mi rutina de trabajo El diablo en la morgue, trabajo en una empresa dedicada a servicios funerarios, soy administrativo, no trabajo directamente con cadáveres, al menos no de esa manera física, sin embargo, en ciertas ocasiones me ha tocado hacer de todo, desde apoyar con el traslado, hasta trabajar con los maquillistas, siempre he creído que un buen líder, no es el que sabe mandar, sino el que apoya, y sabe cómo son las condiciones de sus trabajadores, la siguiente historia les puedo asegurar que es real, pues no sólo yo la presencié, sino el resto del equipo que se encontraba laborando por aquel entonces, sucedió durante un tiempo aunque aumentaron los casos de muertes por un brote de una enfermedad, fue muy doloroso para muchas personas, mientras que para nosotros, el trabajo nos llegó en oleadas, y si a eso le añadimos que no contábamos con mucho personal, todos teníamos que colaborar para que el trabajo saliera en tiempo y forma, fue una temporada medio desesperante, siempre teníamos que realizar tiempos extras, se dio el caso de que tuve que acompañar al chofer a recoger dos cuerpos a la morgue, en el Instituto Jalisciencia de Ciencias Forenses, entregamos el papeleo, y nos pusimos en marcha la casa funeraria, no me gusta ser supersticioso, pero durante todo el camino, todo salió mal, chocamos un par de veces, si bien no fue nada grave, si nos quitó tiempo, también vimos varios accidentes graves durante el camino, fueron tantas las cosas que ocurrieron de vuelta, que el chofer y yo comenzamos a hacer gomas, acerca de que los cuerpos que cargábamos estaban malditos, total que nos retrasamos mucho en llegar al edificio, y cuando llegamos, nos encontramos con que el maquillista salió de urgencia, porque su esposo había enfermado, esto sumaba a otra cosa que salía mal ese día, tuvimos que llamarle a una chica que tenía poco de trabajar con nosotros, y aunque no tenía mucha experiencia, era talentosa en el arte de hacer menos espantosos los cadáveres, la chica se llamaba Mayra, era muy trabajadora, así que cuando le llamamos, no se negó, y en menos de 15 minutos, ya estaba en el edificio, ni vimos los cadáveres, los metimos con todo y bolsa a los refrigeradores, llegó un momento en ver en qué estado se encontraban, uno no estaba tan mal, mientras que otro estaba ya en muy avanzada descomposición, por lo regular, cuando los cuerpos estaban así, es preferible quemarlos, sin embargo, la familia que solicitó el servicio, nos dio una buena suma de dinero para que dejáramos el cuerpo presentable, eran muy religiosos, y creían que los cuerpos cremados, no alcanzarían la resurrección, Mayra me hizo saber que sería muy difícil mejorar la apariencia del cuerpo, sobre todo de la cara, yo le dije que hiciera lo que pudiera, y que al terminar, habría un buen bono extra, aparte de lo que ya estaba ganando por horas extras, dejé a Mayra trabajando sola, mientras le pedí al chofer que fuéramos a comprar algo para cenar, no tardamos ni media hora en llegar, cuando encontramos a Mayra en la entrada de la sala de velaciones, se veía muy nerviosa, de inmediato le pregunté, qué era lo que le ocurría, ella me miró, y después negó con la cabeza, mientras decía que no pasaba nada, pero que no quería estar sola en la sala de embalsamiento, nos ofrecimos a acompañarla, una secretaria, el chofer y yo, la sala de embalsamiento se encuentra en una segunda planta, no tardamos en darnos cuenta el por qué el estado nervioso de Mayra, habría una especie de aura negativa que rodeaba ese cuerpo, no podías arrimarte sin que sintieras escalofríos, cuando suelo sentirme nervioso, tiendo a hablar demasiado rápido, como si intentara encubrir mi miedo, y aunque intenté hacer esto para calmar a los demás, me resultó al contrario, todos se contagiaron de mi nerviosismo, al poco rato todos comenzamos a escuchar ruedos en el edificio, como si alguien estuviera bajando y subiendo las escaleras corriendo, en repetidas ocasiones salimos de la sala, para ver qué pasaba, solo para comprobar que en los pasillos no había ni un alma, además esa noche no se encontraba gente en la capilla de velaciones, revisamos cada habitación en el edificio sin encontrar nada, Mayra continuaba con su trabajo, más a causa de su enorme nerviosismo, iba mucho más lento de lo habitual, yo aún tenía trabajo que hacer, así que le pedí al chofer que se quedara un rato con Mayra, en cuanto terminara unas cuentas, les prometí volver, quería también dejar a la secretaria, sin embargo no podía quedarse, la necesitaba para hacer el trabajo de contabilidad, pensé que en mi oficina estaría libre de espantos, pero estaba muy equivocado, comenzamos a escuchar sonidos en una trampilla que usamos para los desechos de papelería, al principio creíamos que eran ratas, pero el sonido era aún más grande, como si hubiera un perro atorado, cosa que era imposible, pues el tamaño del conducto es muy pequeño, un perro no cabría por allí, sin embargo escuchamos cómo arañaban y caminaban dentro, intentamos ignorar el sonido y seguir trabajando, de pronto escuchamos a Mayra gritar, rápidamente acudimos con ella, al llegar ella no podía hablar, solo nos señalaban una adicción, a una ventana, nos acercamos a ver, pero no vimos nada, estábamos en la segunda planta y mirando hacia abajo, la calle estaba vacía, algo que también era extraño, pues nuestra ubicación es muy céntrica, noté que ya no estaba el chofer, le pregunté a Mayra que había pasado con él, pero seguía sin poder hablar, le llamé al celular, pero no me contestó, entonces revisé mi bandeja de whatsapp, el número del chofer se encontraba en línea, de pronto Mayra recuperó el habla, nos dijo que vio al diablo asomarse por la ventana, la secretaria dijo de inmediato que algo muy raro estaba ocurriendo, yo en cambio intenté tranquilizarlas, para esto les dije que se tomaran un descanso, quizás el trabajo nos estaba afectando, todavía no acababa de decir eso, cuando algo apareció en la ventana, no afuera sino adentro, como adherido al cristal, no sabía de qué manera describirlo correctamente, eran como si de repente apareciera una pintura dentro del vidrio en la ventana, mostraba unos ojos horribles sin color, largos cuernos y una sonrisa que reflejaba pura perversidad, en ese momento las cosas se empezaron a poner muy mal, en la sala de embalsamiento para empezar, el cuerpo en el que estaba trabajando Mayra, adquirió la forma de una sonrisa, muy parecida a la depresión que estaba en la ventana, el cristal de la ventana comenzó a chillar, parecía que se rompería en cualquier momento, enseguida comencé a escuchar como si el cuerpo que estaba en la plancha producía una risa sorda, pensé que sólo era mi imaginación, sin embargo todos dijeron estar escuchando lo mismo que yo, lo único que se me ocurrió fue comenzar a rezar en voz alta, enseguida se me unieron los demás sin que se los pidiera, solamente así pudimos detener a esa aparición, nos quedamos con Mayra hasta que terminó el trabajo, mientras ella continuaba, nosotros rezábamos, cuando terminamos, no logramos contactar al chofer, se me decía rarísimo que se desapareciera así como así, llevaba muchos años trabajando con nosotros y en todo ese tiempo jamás tuvimos un problema. Como la sexta llamada me contestó, me dijo que lo sentía mucho, pero que no podía seguir trabajando en la entrega de ese cuerpo, había visto el mismo demonio que nosotros en la ventana y de ninguna manera quería acercarse al cuerpo, tuve que llamarle a otro trabajador y ya entre los dos fuimos a entregar el cuerpo, en el velorio había poca gente, eran muy extraños, no quisieron recibirnos los suicidios, ni la cruz, solo se quedaron con las flores, afortunadamente después de que se entregó el cuerpo, ya no volvimos a experimentar algo tan pesado, se han ocurrido cosas raras, pero no tan intensas como aquella vez, platicando con varias personas de la empresa, me he dado cuenta que la mayoría cree, que ese hombre tenía un pacto con el diablo y fue a causa de esto, que el demonio visitó la sala de embalsamiento, pues se lo quería llevar, fue muy extraño todo, también la familia, quién sabe si practicaban alguna especie de culto satánico o algo así.